Un triple homicidio fue cometido en el interior de una casa que se localiza en la calle Cumbre, en la colonia Nuevo Milenio, municipio de Colima. De acuerdo con la versión de agentes policíacos que arribaron al lugar del crimen, en el sitio encontraron los cadáveres de dos hombres y una mujer que fueron asfixiados por ahorcamiento y lesionados con arma blanca. Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado iniciaron la investigación en tanto que peritos levantaron evidencias y personal del servicio médico forense se hizo cargo de los cuerpos que permanecen sin identificar. Sobre las causas y los causantes, la policía investigadora se reservó los detalles para no entorpecer la averiguación.